Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy les mostraré algunas de las respuestas llenas de ingenios del mejor líder, quien es RM de BTS. Cuando BTS salía en los programas de entrevistas o espectáculos de los Estados Unidos, RM siempre había mostrado la dignidad de un verdadero y experto líder mediante sus respuestas. Además, en su segunda lengua, que era el inglés, con mucha fluidez. Una de las preguntas que más le hacían a BTS fueron sobre su nuevo álbum, Relación Amorosa y ARMY. El líder RM generalmente se ocupó de responder en inglés y sus respuestas fueron muy sabias y originales, que aunque le hicieran preguntas un poco raras o difíciles de responder, él se desviaba súper bien sin dejar cuestiones que podrían haber sido polémicas o pasar daños. Como que BTS es un grupo que va registrando un gran volumen de pedidos de álbumes sin precedentes, muchos reporteros le preguntaban a BTS sobre su próximo álbum para obtener informaciones anticipadoras antes de que el álbum sea lanzado. Y eso pasó en los premios Grammy de 2019 cuando BTS fue para entregar premios. Le habían preguntado sobre su próximo álbum y continuaban instigando a RM. Fue un momento bien movido con muchas personas, pero RM no se dejaba ir. Se quedaba muy firme y atento para no dar informaciones sobre su próximo álbum. Y le respondía dulcemente sin llegar al punto, o sea, el tema principal. Entonces la reportera le dijo, tú te desvías muy bien de las preguntas sobre el próximo álbum. Y luego RM le dijo, Sí, es verdad eso. Y tú también eres muy buena reportera. Manejas bien los medios. Las reporteras y RM empezaron a reírse. Para mí que su respuesta fue lo menos esperado. Y creo que RM tiene mucho humor. Y este año, cuando BTS fue a los premios Grammy 2020 para la presentación, un reportero le preguntó si en su nuevo álbum tendría músicas en inglés. Y ahora, un poco sorprendido por esa pregunta, le respondió firme y orgullosamente que las músicas de BTS siempre fueron en coreano, y no en inglés, y que solo habían canciones con un poco de inglés. Creo que Namjoon habló muy bien. Aunque las músicas estaban en coreano, BTS tuvo muchos éxitos. Y eso quiere decir que el lenguaje no puede ser una gran barrera para entendernos y querernos. Cuando BTS fue a los premios American Music Awards en 2017, le preguntaron, Ustedes están todos juntos ahora, pero ¿por qué no vinieron con sus novias? ¿No tienen novias? ¿Están buscando una? RM le respondió, Hoy nosotros estamos con ARMY. Aquí están miles de nuestras novias, por eso no nos preocupamos de nada. No se preocupen por nosotros. Qué respuesta más romántica. Creo que RM sabe muy bien cómo dejarnos felices. Un entrevistador de Access Hollywood les preguntó si una vez se habían lastimado por las fans que corrían y se acercaban a ellos. RM respondió diciendo, Yo me lastimo solo en la escena o en cualquier otro lugar. No por las fans. Las fans ARMY no me hacen daño. Yo me lastimo solo. RM, como los otros integrantes, siempre muestra un gran cariño a sus fans ARMY. Y lo que dijo es cierto, sabemos muy bien que RM pierde bien sus cosas y se lastima solo en la escena o rompe los accesorios sin querer. Eso me parece muy simpático y típico de RM, que me hace sonreír. En una de las entrevistas de los Grammys 2020, le preguntaron, Ustedes no solo tienen muchos fans, sino también muchos haters, o sea anti-fans. ¿Cómo lidian con los anti-fans? RM continuó diciendo, Pienso que no podemos concentrarnos solo en las cosas malas. Ahora mismo también alguien podría estar hablando y escribiendo mal de nosotros en Twitter o en alguna otra parte. Pero nosotros tenemos muchas fans que nos purajé y gracias a ellas podemos superar todo eso. Me encantó su respuesta. Nosotros no podemos estar pasando todo el tiempo pensando solamente en las malas cosas que nos dijeron o nos pasaron. Como él lo dijo, BTS tiene a ARMY y por eso ellos pudieron superar todo lo malo. ARMY también tiene a BTS y quiero decirles que deberíamos pensar como ellos. Y gracias a ellos también podremos superar todos los malos momentos. No nos olvidemos de que después de la tormenta viene la calma. En otra entrevista de Access Hollywood, el DJ dijo, Si yo fuera a BTS y tuviera que cumplir todos los horarios y programas de que estaban haciendo, él estaría totalmente cansado. Y preguntó a BTS, ¿Les gusta Nueva York? Es sucio y maloliente. ARMY le respondió que todo comenzó en Nueva York, la música, el hip hop. Y Nueva York era una de las mejores ciudades que querían visitar y que hacía buen tiempo. Pero el DJ le seguía diciéndole, Pero igual, es maloliente. ARMY le respondió de nuevo prudentemente, No sabemos de eso, nosotros somos turistas. ARMY realmente se huye bien de las preguntas extrañas que le hacen. Y que dependiendo de su respuesta, podría formarse en algo polémico para las anti-fans. O dejar enojados a los reporteros. Pero hasta ahora, ningún reportero se sintió ignorado. Pienso que responder a las preguntas durante las entrevistas no es algo fácil, aunque sea en coreano. Pero ARMY estuvo respondiendo todo en inglés con mucho humor y buen juicio. Él habla súper bien y creo que eso es uno de los grandes dones que él tiene. Y eso lo ayuda a ser un líder con mucha confianza también. Puede ser que haya muchas personas o idols que hablen inglés mejor que Namjooni. Pero dudo que muchos podrán responder lógicamente y racionalmente como ARMY. Él es una persona que nació con el don de expresarse bien y graciosamente, lo que piensa sin arruinar la atmósfera de la entrevista. Para su edad, me parece muy sabio. Se nota que él había estudiado y leído mucho desde pequeño. Es muy inteligente y tiene mucho conocimiento en general, y especialmente en música y arte. Muchas fans y los integrantes de BTS están muy orgullosos porque ARMY es un líder muy fiel y perfecto para ellos. Muchas ARMY están agradecidas a ARMY porque con tantos dones que tiene, él podría haber escogido otra profesión. Pero ha elegido ser músico y por eso pueden verle componiendo músicas de BTS, rapeando, cantando y bailando. Y al mismo tiempo deja a sus fans disfrutar y recuperarse mediante sus músicas y palabras. Bueno, este es todo para hoy. Muchas gracias por ver el video. Volveré con más noticias. Que tengan un lindo día y no se olviden de suscribir al canal y activar la campanita para estar siempre informados. Chaucito.